Estamos de vuelta aquí para Radio Latina una vez más, esta vez vía Skype con Gustavo Smith, el doctor Gustavo Smith, quien nos está atendiendo vía Skype y nos va a responder algunas preguntas que tenemos y que nos han llegado también al programa. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos tus oyentes? Muy bien, gracias. Tú eres médico, cuéntanos un poquito quién eres tú, ¿no? Bueno, yo, como bien dijiste, me llamo Gustavo Smith, soy un médico de familia, un GP, trabajando en Irlanda desde el 2014 y vivo en Tublín desde el 2016. Y bueno, me tocó vivir este momento especial en la vida de todos como médico. Exacto. Como médico estás bastante informado sobre la pandemia, sobre cómo reacciona el virus también en los humanos. Bueno, sabemos de las recomendaciones básicas que ha dado la OMS, eso de lavarse las manos, mantener la distancia social, entre otras cosas. Pero tú, ¿cuál creerías que son las recomendaciones más importantes para la prevención del COVID-19? Bueno, a ver, la información sobre el COVID va cambiando prácticamente día a día. Lo que hoy sabemos no se sabía ayer ni antes de ayer. Cada día van apareciendo datos nuevos y supuestas cosas que antes no se hacían, hoy sí se están haciendo. Entonces, inicialmente, lo de este virus comenzó siendo un virus normal, uno más en la batería de todos los virus que tenemos, que están presentes en el medio, que causan tanto síntomas de resfrío como de gripe. Luego se empezaron a dar cuenta de que tienen una alta tasa de mortalidad, sobre todo en pacientes que superan los 65 o 70 años. Aquí en especial es donde más hay que prestar atención. Luego empezaron a enfatizar con respecto a todos los mecanismos de prevención. Inicialmente recomendaban a las personas, a todas las poblaciones, en especial a los gobiernos, que instalen ciertas políticas de prevención en sus países, como evitar cualquier tipo de aglomeración, de actos masivos, de tratar de minimizar la salida de todas las personas hacia las calles, salir lo mínimo e indispensable, que si salieran, que mantuvieran algunos tipos de mecanismos de prevención, como ser la distancia social, un metro, pero mejor todavía si son dos metros, de tratar de utilizar medios de barrera. Estos medios de barrera, o sea, las típicas mascarillas, dependiendo de qué mascarillas, tienen dos funciones. Una, si es la típica mascarilla de papel, la quirúrgica, esta no nos previene de que nosotros nos contagiemos, pero si somos vectores, es decir, pacientes que tenemos el virus y no desarrollamos síntomas, evitamos contagio, o minimizamos el contagio hacia otros, si esto haciéramos, o las mascarillas que son más profesionales, las, por ejemplo, las 3M, esas que tienen un filtro. Entonces, estas mascarillas ya sí estarían ayudando muchísimo más a prevenir que nosotros podamos contagiarnos del virus, ya que el virus puede estar en el aire un buen tiempo. Entonces, ¿tú crees que algo que debería también implementarse, o que todas las personas deberían usar, es el barbijo, las máscaras, no? Exactamente. Los países que lo han implementado desde temprana, desde un tiempo temprano de toda esta pandemia, es decir, República Checa, Austria, Corea del Sur, si no me equivoco, no sé si Nueva Zelanda, Australia también, y ahora lo está haciendo España, Italia y otros países, pero sobre todo estos primeros países que mencioné, han disminuido y han regulado muchísimo la tasa de contagio, solamente tomando medidas como distanciamiento social, o el uso de barbijo cuasi reglamentario, y el uso de guantes, y evidentemente el higienizarse las manos con alcohol en todo momento. Ok. Y ya más yendo hacia cómo actúa el virus, o sea, ¿puedes explicarnos un poquito cómo actúa? Porque es un virus que reacciona en 14 días, nos han contado, o sea, ¿cuál es el desarrollo de este virus dentro del cuerpo humano? A ver, esto es algo bastante común de escuchar, y esta es la razón por la cual estamos hablando de cuarentena. Uno tiene que pensar de que tanto el virus COVID-19 como el coronavirus que ha pasado anteriormente, el SARS o el MERS, o el típico virus de la gripe que es la influenza, o algún otro virus de los refrios como el rinovirus, todos estos virus, desde que uno se contagia, hasta que uno empieza a desarrollar síntomas, pueden transcurrir de 3 a 7 días. ¿Qué significa esto? Típica pregunta. Cuando viene un paciente a la consulta, ¿no? Ahora que estoy apestado o tengo algún virus, o tengo, por ejemplo, faringitis, amigdalitis, o un poco de neumonía o esto, me alejo de todo el resto de la casa. No. En el momento que uno empezó a tener síntomas, estuvo de 3 a 7 días con el bicho dentro de su cuerpo de manera sintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenía ningún síntoma ni signo que me haga pensar que estaba enfermo. Por ende, yo hacía vida normal y lo esparcía por todos lados. Ya no sirve un confinamiento en este momento con respecto a los otros integrantes de la casa. Si yo tengo que dar a mi madre a un geriátrico y no la he visto durante 2 o 3 semanas, pues no, no voy. Ahora, ¿qué tiene de especial este virus, el coronavirus? Puede tener un periodo de incubación de hasta 21 días. ¿Qué significa esto? Que podemos estar contagiados ahora, podemos presentar totalmente ningún síntoma, porque estamos en periodo de incubación y en ese momento es cuando distribuimos el virus a todos lados. Vamos caminando, tosemos, nos tocamos la boca, de alguna manera la nariz y con esa mano tocamos la barra en el UAS, en el DART, en un bus. Y luego ese virus en los metales y en los plásticos puede vivir de 12 a 24 horas. Y durante esos 21 días estaríamos contagiando a todo el mundo sin saberlo. Luego comienzan los síntomas. El comienzo del síntoma expresa que el cuerpo comienza a recuperarse. Entonces, en ese momento es bastante fácil hacer la cuarentena, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos síntomas, podemos creer que tenemos o no coronavirus y nos aislamos 7 a 14 días para ya darle tiempo al cuerpo que se recupere totalmente y ya no contagiar más a nadie, porque el cuerpo se habrá encarregado de quitar el virus de sí mismo. Ok. ¿En Irlanda se está siguiendo algún procedimiento en específico cuando hay sospechas en pacientes sobre el virus del COVID-19? A ver, hay que tener en cuenta que, por suerte, en Irlanda corre un poco de brisa, por lo tanto el virus no está tanto tiempo en el aire, se disuelve, por decirlo de una manera, la carga vírica es menor. Ok. Entonces, manteniendo las normas de higiene, la verdad que Irlanda lo está haciendo muy bien. Está manteniendo una tasa de contagio con la cual el sistema de salud puede responder. Ok. Hay que tener en cuenta que el 80% de la población global lo va a pasar a este virus. El tema es que lo pasemos gradualmente, no en pico, porque ningún sistema sanitario del mundo es capaz de reaccionar hacia una escalada en pico de contagios. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer son las mínimas normas. Salir si solamente necesitamos salir y si salimos tomar las precauciones, como barrijo en lo posible y guantes. Y cuando entramos a un local, tratar de que tengamos guantes, limpiarnos las manos con alcohol, al salir lo repetimos y al llegar a casa sacarnos los guantes con cuidado y precaución. Hay una técnica con la cual se sacan los guantes. ¿Sí? Porque si no, no estaríamos contagiando con el guante. Supongamos que uno es diestro, en general se saca, el primero es que se usa la mano izquierda para sacar el derecho, es no meter el dedo de guante dentro de la mano de la palma para sacar el guante. Si no, estaríamos contagiándonos. ¿Sí? Hay que tener un poco de control con ese tipo de cosillas. Y con eso, tendríamos que seguir tan bien como estamos hasta ahora. Muy bien. Y en cuanto a los test, también, ¿los test en Irlanda tienen algún costo para los pacientes y dónde los pueden solicitar? A ver, los test son gratuitos, pero esto es un problema global. No hay tanto stock a nivel global para la demanda que existe. Entonces, esto es algo que en general los pacientes llaman preocupados y quieren saber totalmente normal de si tienen o no el coronavirus y si lo pasaron o no. Lamentablemente, esto no se puede hacer de manera generalizada de momento, aunque sí debería hacerlo. ¿Sí? Pero de momento no se puede hacer, pero no por una falta de voluntad del gobierno irlandés, sino porque falta stock. Simples y llanamente falta stock. Entonces, ¿a qué paciente se hace este test? En general, a gente que ha estado en exposición con casos confirmados de coronavirus, a gente con complicaciones del coronavirus, que la mayor complicación que tiene es la dificultad respiratoria por una neumonía por coronavirus, y evidentemente a todos los pacientes ingresados, personal sanitario que está en contacto con esta gente y en los hospitales. ¿Y dónde se realiza? En los hospitales. O sea, si un paciente o una persona tiene algunos síntomas como la tos seca o fiebre, ¿puede ir directamente a un hospital a que le hagan la prueba? No. La metodología es tiene que llamar a su médico de cabecera, su médico de cabecera valorará los síntomas y se hace un referral desde el sistema hacia el HSE. El HSE, de acuerdo a los síntomas y signos que tenga el paciente, valorará si le hace o no el test. Inicialmente era bastante generalizado, se hacía bastante a primeros días de marzo, ahora nos están rechazando prácticamente todos los pacientes que pidimos el test, a menos que cumpla con los criterios que te comenté anteriormente. Si no, no se hace el test. Insisto, no es una falta de voluntad del gobierno de Irlanda y en este caso, y gracias a Dios, no es una falta de recursos humanos, sí una falta de recursos material. No hay suficientes test a nivel global para la demanda. Ok. Para descubrir la demanda. Ok. Y en el caso de que un paciente sea confirmado positivo sobre el virus del COVID-19, ¿qué es lo que el paciente tiene que hacer y qué no en ese momento? A ver, el paciente que es confirmado coronavirus tanto vos como yo podemos estar ahora con coronavirus y no dimos cuenta. En general, un paciente inmunocompetente lo pasará como un resfrío normal, común y corriente y o se puede complicar un poquito más con un poquito más de fiebre, más molestia o directamente no tener ningún síntoma y estar repartiendo por todos lados. Entonces, lo que hay que hacer es quedarse en casa y no moverse. Ok. Estar en cuarentena y cuidar, es cuidar a los demás más que nada, no a uno mismo. Como persona joven, tratar de no estar en contacto con gente de riesgo. Gente de riesgo son pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes por arriba de 65 o 70 años, pacientes con enfermedades respiratorias como asma, un asma modelo severo, no un asma normal, leve. Pacientes fumadores, los fumadores sí que tienen una incidencia de mayores complicaciones aunque sean jóvenes y pacientes sobre todo también que estén con medicación antipertensiva. Hay que tener un poco de cuidado con ellos. Pero, ¿qué se hace como paciente con coronavirus positivo? Quedarse en casa y no hacer nada. ¿Cuándo este paciente es ingresado? Cuando presenta síntomas de complicación por coronavirus. ¿Cuál es este síntoma? Dificultad respiratoria. ¿Cómo podríamos saber si tenemos dificultad respiratoria en casa? Hay un test muy fácil, respirar hondo y tratar de aguantar 15 a 20 segundos la respiración. Si uno puede aguantar tranquilamente o con un poquitín de esfuerzo 15 a 20 segundos la respiración este paciente en general no tiene dificultad respiratoria. Ok, eso es interesante, eso es un buen dato también. En Irlanda se ha mencionado hace un par de semanas que los hospitales públicos y privados atenderían todos como servicios públicos, o sea, como servicios de salud públicos durante la pandemia. ¿Cómo nos puedes explicar esto? ¿Cuáles serían los procedimientos, por ejemplo, para estos hospitales para que la gente pueda ir directamente a esos hospitales a ser atendidos? Primero, sí, el gobierno a través del HSE ha lanzado un skim por el cual todas las visitas con relación a posible coronavirus son gratuitas, ¿sí? Pero esto se toma de otra manera. En general lo que se tiene que hacer, primero, repetimos, lo que hay que hacer acá es cuidar de no contagiar. Si nosotros pensamos que tenemos coronavirus hay que tomar las mismas medidas como si lo tuviéramos, es decir, cuarentena y medidas de seguridad, ¿sí? No tanto por nosotros, sino por no contagiar y extenderlo. Entonces, a estos pacientes se les hace o una videoconferencia o una llamada telefónica. Personalmente, en nuestra práctica, llamamos a todos los pacientes. Si vemos que tiene síntomas de coronavirus, bueno, las mismas indicaciones que te he acabado de decir se las decimos nosotros. Y si vemos que los síntomas no parecerán tanto de coronavirus, por ejemplo, es una faringitis si necesita ser visto porque tal vez necesita un antibiótico, lo triamos y le comentamos que tiene que venir a la consulta para ser visto. Muy bien. Entonces, todas las consultas tanto presenciales como telefónicas relacionadas con coronavirus son gratuitas. solamente hay que mencionar al staff tanto de la practice como del hospital que la consulta va relacionada con el coronavirus. Si es con otra cosa, pues no. Esto es normal, una visita al médico como siempre. Como cualquier. Al hospital no deberían de ir porque se exponen muchísimo. Hay que tener en cuenta que al hospital va mucha gente y hay mucho coronavirus dando vuelta por allí ya que son estos los lugares donde se trata. entonces si uno va y es negativo lo más probable es que pueda volver positivo por las horas de espera que pueda llegar a pasar. Cuéntanos también así como ha habido desafortunadamente muchos decesos por el virus también ha habido pacientes que se han recuperado pero la pregunta también es estos mismos pacientes que se han recuperado ¿pueden volver a contraer el virus? ¿Cuáles serían las recomendaciones? La probabilidad es baja. Todo puede pasar. En medicina es difícil decir algo con seguridad pero la probabilidad es baja. Entonces hay dos test actualmente en el mercado y que serán los que se realizarán de ahora en más que son en los test masivos. Son los test de PCR estos nos informan si somos COVID positivo o negativo lo que hace este test es detectar el ADN del COVID-19 en nuestra sangre. ¿Sí? Si tenemos pues es positivo y si no lo tenemos es negativo. cuando uno se cura ya seríamos un test negativo porque el virus ya fue erradicado de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces pero ¿cómo sabemos si lo hemos pasado o no? Y ahí viene el otro test que es un test sanguíneo un test de sangre que de momento solamente se hace en el hospital que es la serología. Entonces tenemos serología positiva o negativa. Negativa significa que no hemos estado en contacto con el virus. Positiva es que hemos estado en contacto con este virus. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto es más o menos lo que pasará en el futuro. El tener el virus o el haberlo pasado y habernos curado es como que nos hayamos puesto una vacuna. Seríamos PCR negativo porque ya no habría ADN del bicho porque no está en nuestro sistema pero seríamos serología positiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos anticuerpos en nuestro cuerpo que a la más mínima aproximación del virus nuevamente en nuestro cuerpo ellos se desearían de él. Lucharían contra él porque ya lo conocen porque ya lucharon contra él y ya fueron efectivos deshaciéndose de él y lo serán devueltas como una vacuna. Esta gente no se contagiaría y lo más importante es no contagiaría a nadie. Interesante lo que nos cuentas también. Nos has hablado de que el coronavirus o COVID-19 se puede mostrar como un resfrío común muchas veces y las personas generalmente cuando tenemos un resfrío común o una gripe pues nos automedicamos en estas circunstancias en este tiempo donde la pandemia y se habla mucho del coronavirus si uno tiene esos síntomas de resfrío común y toman por ejemplo los típicos antigripales ¿es recomendable en esta situación ahora si no sabes si tienes o no el virus del COVID-19? Inicialmente se estaba diciendo que la gente joven que se ha complicado y que ha muerto era porque habían tomado ibuprofeno el ibuprofeno aumentaba en 5 veces la potencia del virus luego hay otros estudios que reniegan de ello porque lo que decían que aumentaba la virulencia estaban hechos en 5 pacientes solamente no era muy representativa la muestra como recomendación y personalmente que es lo que hago yo si tengo cualquier síntoma en estas circunstancias es tomar paracetamol haría paracetamol cada 6 horas máximo de 1 gramo cada 6 y nada más que eso sí que es verdad que hay que tener cuidado que la automedicación no es lo ideal que encima tenemos esta ventaja esta ventaja de que podemos llamar al médico sin costo para consultar qué hacemos si tomamos una cosa si tomamos otra si parece que esto es coronavirus si no entonces como consejo tomaría paracetamol únicamente y llamaría al médico muy bien muy bien y ya bueno para ir más o menos cerrando esta entrevista una de las principales recomendaciones que se ha dado a muchos países es el aislamiento social o cuarentena como queramos llamarlo para evitar más contagios pero al mismo tiempo la cuarentena y el autoaislamiento puede traer algunos problemas de ansiedad estrés depresión entre otras cosas qué consejos son oportunos o qué nos podrías decir para llevar una cuarentena saludable primero hay que dar gracias que se están viviendo en Irlanda porque la cuarentena en Irlanda dista mucho de ser la cuarentena que se vive que se vivió en Wuhan en China en Italia o en España tengan en cuenta que en Irlanda dejan salir dos kilómetros a la redonda pasear un poquillo un padre con un niño y esto tomar un poco de aire fresco y dar una vuelta ayuda bastante hacer ejercicio físico tratar de ponerse algunas actividades seguir horarios porque si no los días no pasan los días no pasan y esto va a comenzar de repente uno se encuentra con uno mismo y esto puede ser bastante complicado si no nos hemos trabajado personalmente antes de todo esto pues se puede pasar bastante mal este periodo de confinamiento consejos ejercicio físico tratar de comer las horas que uno tenía estipulado comer porque si no la ansiedad nos fuerza a comer más y mal tratar de dar alguna vuelta y tratar de salir ejercicio físico lo máximo posible muy bien bueno y ahora tal vez danos algunos recursos útiles por ejemplo números de información que son esenciales y que todas las personas tendríamos que tenerlo a la mano en caso de emergencia ¿no? bueno yo puedo hablar por Dublín que es donde me encuentro la página del HCI tiene todos los números si ponen covid.ie en en cov.ie entran al apartado del covid la verdad que está bastante bien explicado y bastante bien detallado todo el tema de los números en Irlanda en Dublín hay un servicio de out of hours en caso de que sea fin de semana o pasada las 5 o 6 de la tarde que podrían llamar que es el doctor on duty déjame que te dé el número esta gente es atención 24 horas y también hacen llamadas telefónicas como lo está haciendo todo el mundo si es 01420 0880 muy bien muy bien entonces una información bastante completa Gustavo muchísimas gracias por enseñarnos y por darnos esta información sobre todo que es necesaria en estos momentos que se vive una pandemia que está invadiendo prácticamente todo el planeta toda la humanidad muchas gracias por atender esta llamada de radio latina de nada y solamente recordarle a todos los oyentes de que si estamos en un grupo etario no de riesgo hay que cuidarse hay que cuidarse para cuidar a los otros nada más no tener miedo no preocuparse no creer que este virus nos va a matar ni bien nos agarramos no es un virus del ébola por ejemplo pero sí que hay que tener en cuenta sobre todo datos como la dificultad respiratoria y los síntomas y ante cualquier duda cualquier miedo llamar al médico que para eso estamos y bueno gracias a Dios el HEC cubre todo esto responde bastante bien estamos respondiendo bastante bien en Irlanda no descartar los recursos que el país les está dando para quitarse cualquier tipo de duda eso y aparte menciónanos de la plataforma de los doctores que hablan en español por favor por lo menos en nuestra practice todos hablamos en español somos ES Doctors nos pueden encontrar online y actualmente estamos haciendo videollamadas o llamadas telefónicas o por Whatsapp a todo paciente que lo necesite solamente es cuestión de llamar al número que lo puedan encontrar en la página web y nos ponemos en contacto con ellos ni bien podamos pero si tanto nosotros como cualquier otro estuviéramos ya fuera de horario a partir de las 6 de la tarde en adelante pueden llamar a este número que te he dejado anteriormente esta gente es irlandesa hay gente que trabaja en este sitio que habla español y hay gente que no cuestión de preguntar por ellos y que puedan hablar con los pacientes ok muchísimas gracias Gustavo de verdad muchos saludos para ti y cuídate también para ustedes también muchas gracias ¿eh?